¡Muy buenas simers y bienvenidos a este nuevo capítulo del reto ¡Muy buenas simers y bienvenidos a este nuevo capítulo del reto! ¡Venga ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien! Que están los hermanos todos durmiendo, ¿vale? ¡No los molestes! ¡No los molestes! A ver, estamos... ¡Él! ¡Ay, necesito! ¡Ay, si es que tiene la energía fatal! Así que bueno, a él le vamos a coger, le vamos a cambiar el pañal sucio y los vamos a meter a dormir, ¿vale? ¡Cállate! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ay, esta está a puntito de caramelo! ¿Y este? ¡No! ¿Quién es? A ver, no sé dónde estoy ya, estoy perdido Vale, él... Él vamos a enseñarle a usar la... La trona, ¿vale? A ver, él es... Marín ¿Cómo? ¡Carlos! Vamos a enseñar... A usar el orinal... A Carlos, ¿vale? Venga, porque poquito a poquito se van despertando ¿Vale? Aquí de momento están todos dormiditos ¡Ah! Y otra que se ha despertado Ya están todos despertándose Ya se acabó la tranquilidad ¡Venga! ¡Muy bien! Que quizás... Hoy aprendas a usar el orinal ¡Venga! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! Yuseli, no llores Cambiar el pañal sucio, a ver Cambiar el pañal sucio Y luego vas a enseñar... A ver Cambia el pañal sucio, por favor Vale, muy bien, pues él ya está Venga, vamos a por ella Venga Cambia el pañal sucio Y enseña a usar el orinal A Yuseli Venga Otro Pero Yuseli ya sabe, creo, ¿no? Usar el orinal Eh... Creo que sí, ¿eh? No me hagáis mucho caso Ay, a ella vamos también A Estrella vamos A darle de comer en el suelo ¿Vale? Ay, bueno, ya se han despertado Se van despertando todos Poco a poco Pero bueno, vamos Haciendo cositas normales nosotros Porque si no me vuelvo loco A ver, venga Vamos a por ella Muy bien Venga Venga Dale Dale de comer en el suelo A él también Le vas a dar de comer En el suelo A ver ¿Quién está llorando? Venga También Vamos a darle de comer En el suelo Y a ella también Vamos a darle de comer En el suelo Venga Poquito a poco, ¿vale? Poquito a poco Así que Todo relax Por favor Venga Muy bien Vamos a Ella ya está Venga, no No puedo cogerte ahora Lo siento Tu hermana está impidiendo el paso Coger en brazos A ver Tú vente para acá Ir hasta aquí Venga A ver Coger en brazos Venga Uy Me estoy estresando Me estoy estresando A ver ¡Ay, ay, 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 ay A ver, callaros, callaros, por favor, callaros, callaros Eh, le damos un juguete muy especial a Carlos Vale Vamos a darle de comer en el suelo, ¿vale? Y cuando termine nos vamos a, María, vamos a cambiarle el pañal sucio Venga Vale, vamos a cambiar el pañal sucio ¡Ay, mírala, qué graciosa ha ido ella al orinal! Es verdad que ella ya sabe ¡Mírala, está llorando ella! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué depresión tengo yo! No quiero ser padre el día de mañana, lo siento mucho Eh, a ver, ¿le hemos cambiado el pañal a quién? A ella, ¿no? Vale, sí Eh, a ver, ¿cómo va ella de peace? Eh, vas a cambiarle, ¿vale? Porque huele a caca ¿Dónde estás? Vale Venga, venir aquí Parece ser que se han tranquilizado un poquito Cambiar el pañal sucio Eh, luego ella Está haciendo caca Mírala, qué graciosa ella sola, ella haciendo caca Pero también vamos a cambiarle el pañal sucio, ¿vale? A ver Aquí Cambiar pañal sucio Vale Y esto también necesita que la cambiemos el pañal sucio Pero bueno ¿Esta quién es? Esta es Eh... Megan Así que vamos a usar, eh, a Megan Vale Eh, lo malo de esta serie es que esta serie es toda oír llantos Vale, oír llantos total por todos los lados Vale, venga, vamos a enseñar a otra No hay nadie llorando ahora, ¿no? Aparte de... Sí, aquí hay alguien llorando No sé quién está llorando en la habitación Ay Esta, ¿qué la pasa? Ay, que tiene hambre, pobrecita Venga, a ver Dar de comer en el suelo Bueno, venga, vamos a darle de comer en el... En el suelo Venga, si ya van a por ti, no te quejes Vale, muy bien ¿Y tú? A ver, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Vale Te están dando de comer Así que es mi momento, Olbran, ¿vale? Mi momento en el coger, en el de tomar una comida rápida Y tomarme unos cereales, ¿vale? Porque yo me lo merezco ¿Quién está llorando ahora mismo? Ahora esta Madre mía, la madre que os paría a todas Te lo juro Cambia de pañal sucio Madre mía Me lo quería perder yo esto A todo esto, ¿dónde está esta? Aquí comiendo tranquilamente A ver, Edu Respira, ¿vale? No pasa nada Son niños, son muy pesados Detienen hasta la seta Y solamente eso, ¿vale? Solamente que detienen hasta la seta ¿Vale? Así que, mira, lo que voy a hacer va a ser una cosa, ¿vale? Voy a coger Cuatro de estas cosas ¿Vale? Una Dos Tres Cuatro Y os voy a meter aquí dentro Y os vais a callar Vamos, que si te vas a callar A ver Meter a Megan en el correpasillos Para que te calles Ahora voy a engancharte a ti Vas a tener suerte Vas a aprender a andar Fíjate tú Eh... Coger Eh... No Lanzar al aire Hacer cosquillas Vale Y vas a poner a Kevin aquí Luego a ella también Vas a hacer lo mismo Vas a atacar con la garra Venga Atácala con la garra Y vamos a poner aquí Míralo, que gracioso Ahora ves, ella se va comportando mejor Vale, muy bien, venga Ahí al correpasillos Y poquito a poquito Pongo aprendiendo a andar Yo voy a la ducha Voy a... Me merezco una ducha Calentita ¿Vale? Porque esto es muy fuerte Lo que estamos viviendo Son shocks muy grandes Y bueno, felicidad Diversión Mucha diversión Que digamos No tenemos Pero bueno Todo es intentarlo Eh... Que pone aquí Orgullo parental Hombre, claro que tienen orgullo Como que soy el padre Eh... A ver Esta niña sabía andar Y este niño Está a punto de hacerse pis Así que Eh... ¿Cómo se llama? Carlos Vamos a enseñar El orinal A Carlos Venga Vamos a darnos prisita Antes que se me encima No me apetece Que se me... No me apetece Que se haga pis Venga Muy bien ¿Y han comido todos? Yo creo que él ya va Ahora mismo lo va a prender Creo, eh No me hagas mucho caso Pero espero Vale, ya está otro Bien Eh... Eh... Vale Perfecto Eh... Pero bueno Hay que limpiarlo un poquito Porque está lleno de caca Vale Vamos a cambiar el pañal sucio Y... De higiene tiene poco De hambre Vale Vamos a darle Vale Vale ¿Vas a coger? No, tú no Pero tú vas a coger Y vas a... Darle de... No, en la trona No Vas a darle de comer En el suelo, ¿vale? Darle de comer En el suelo Luego A esta niña También vas a darle De comer en el suelo Y venir dándoles De comer a todos Bueno Que ese niño Se ha quedado despierto La madre Que me trajo Vale Bueno No pasa nada Eh... Vamos a enseñarle A caminar a Pablo Uy A caminar Eh... No A ver Vale Enseñar Eh... No Necesito cogerle ¿Vale? Eh... Necesito coger Abrazar con cariño Al pobrecito ¡Ay! Kevin ha aprendido A andar Vale Hemos aprendido A usar el orinal A andar Solo falta Que aprendan a hablar Ya Me sentiría Súper orgulloso De todo Vale Y ahora ya si Voy a enseñar el orinal A Pablo ¿Vale? Venga Pablo Que te vas a hacer pis encima Y no quiero Vale Pues a Marín A Estrella La voy a meter En la cuna ¿Vale? Meter en la... A Estrella Y también voy a meter En la cuna A él ¿Vale? Que es a Carlos Estos dos ya han cenado Meter en la cuna A Carlos ¿Vale? A Pablo Le estamos enseñando A usar el orinal Vale Cuando terminemos A él Le vamos a dar Una comida En el suelo Así que vamos A adelantar Un poquito El tiempo Y a ver Cuando terminamos De hacer esto Bueno Pues vamos a ver Porque ya estamos Terminando de meter A los niños ¿Vale? Y ha amanecido ¿Vale? Esto no puede ser Cada día Es que no me organizo Yo Esto es súper complicado ¿Eh? Súper difícil Yo no sabía Que esto iba a ser Una tarea Tan 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 Complicada Así que vamos A mandarle A la pobrecita A la cama Que duerma Eh bueno No No duermas Primero Si no usa El váter ¿Vale? Y luego Duérmete Porque te vas A caer Redonda Vas a caer Muerta Al final Y no quiero Eso La verdad Que no me apetece Y bueno Pues hemos Logrado Un día más Un día más Eh Conseguir De que estén Casi todos Casi todos Menos él Que es que Él ha estado De fiesta Eh Hasta hace un ratito Eh Que se quede Dormidito Así que pues Yo creo que aquí Vamos a dejar Este nuevo vídeo ¿Vale? Así que podemos decir Que reto de momento Súperado Un día más Y bueno Si os ha gustado Este reto Y queréis ver Más retos Simplemente me lo podéis Decir en los comentarios Que reto más Os gustaría hacer Y bueno Pues entonces Ahora si me despido Like favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Si os ha gustado Esta serie Ya sabéis que Eh Y queréis ver Más series como esta Simplemente tenéis que Suscribiros a mi canal Porque es gratis Y me hace muy muy feliz Y bueno pues También podéis seguir En mis redes sociales Como son Twitter Y Facebook Y ahora si Me despido de todos vosotros Nos vemos Un poquito más tarde En un nuevo capítulo De los Sims 4 Con el detective Colin Si bueno pues Y con los Sims 3 Nos vemos mañana Así que chicos Hasta entonces Muchas gracias por verme Muchas gracias por seguirme Buenas tardes Y hasta otra Chao Chau 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 Chau